El toque a la izquierda del lanzador, lo maneja River, el disparo a primera y se produce el out por la vía 13, retirado aquí. Que ya el número 24 en la carrera de Urrutia en la Liga Dominicana de Béisbol. Ahí está el batazo a territorio del jardín central, la captura laureano. Nuevo importado Oliver Dunn. Fuerte el batazo a la derecha del campo corto, González, la maneja, disparo largo a primera y se produce el out por la vía 63. Convirtió en un jugador regular de las grandes ligas y bueno, ya lo tenemos aquí. Territorio corto del jardín central, la pelota cae de Gil. Va a ser en esta liga, solo tres imparables en 26 turnos para él. A la izquierda del tercer avance, la maneja Gutiérrez, el disparo a segunda, quieto. Han estado muchos juricos y de nivel también en esa posición de la receptoría. Bueno, retiró el slider en 3 y 2, lo escupió Maldonado, así que va a primera por transferencia. 25 jugadores que han debutado en la liga. Swing hacia arriba, el batazo elevado en el cuadro interior, la pidió Jamaica. Y falló de los Santos con elevado al primer avance, primer out de la entrada. Movió a segunda con un sacrificio de Julio Carreras. Ahí está el machucón por la intermedia, tiene que ir por primera, segura. Y el out por la vía, 43, se mueve hacia la intermedia en la jugada. El lanzamiento, el batazo por el campo corto. La esperó detrás González. El disparo a primera, out. Viene para el plato aquí Oliver Dunn. Cantó el out en primera y no sabemos si va a haber reclamación aquí. Con un grado más de actitud, ya estás en otra liga. Presidente Black, edición limitada, un grado más de actitud. Territorio corto del right field. Allá va el veterano segura y hace la atrapada. Sillo al bosque izquierdo. Y se robó una base en su primer turno. Aquí al primer lanzamiento elevado al territorio corto del left field. Por allá va Eric González. Y hace la atrapada, así que rapidito. A enfrentar al bate más caliente, Henry Rutia. Al primer lanzamiento elevado al bosque central. La maneja ya Laureano Fly Fácil. Como favorita, un grado más de actitud. El toque sorpresa de Jamaica lo maneja ya Gutiérrez. Y aquí va a haber infeliz hit para Jamaica Navarro. El batazo de hit hacia el bosque central se coló. Agarró la defensa movida de los gigantes en el intento de robo de González. Así que excelentemente ejecutado aquí la jugada de corrido y bateo. Y yo, claro, si tú estás en un inicio de 2 y 8, una cosa parecida, pues ya es distinto. El batazo fuerte por tercero, el disparo a primera. Y se produce el out por la vía 53. Le pegó fuerte aquí cuatro apariciones. Durante muchos años, miembro de la organización de los Yankees de Nueva York. Se va por la vía del ponche aquí, Oliver Dunn. Bueno, aquí le vamos a ir dando el batazo al jardín central. No se mueve allá Laureano Fly fácil retirado con elevado al bosque central. Arrancó el corredor bajo el lanzamiento. Va el disparo sin ponerse de pie allá de Núñez. Pero se desliza quieto en la intermedia Stuart Berroa con robo de base. Bueno, ahí se llama la base por bolas intencional desde la cueva de los siguientes. Va a primera por transferencia. Los José Lugo en la narración. Gracias, Susi. Vamos al quinto de los siguientes que pierden una por cero. Ahí está el batazo por la primera base. Lo manejó atrás, Jamaica. El disparo, el lanzador que cubre y se produce el out. Está el invitado de nosotros. Se fue al robo Tolbert y el out por la vía 26. Diseñador y de hecho hizo pues una causa bien bonita de unos uniformes biodegradables. Bueno, se va por la vía del ponche, el Eury. Se fue a pecar el picheo rompiente. Y el out completado por la vía 23. El abridor, Eduardo Rivera, que tiró muy bien. El batazo por la segunda base. Lo maneja fácil, segura. El disparo a primera por la 53. Retirado, Julio Carreras. Primero out de este sexto episodio. Solamente una carrera en el partido. Pasado ahí con la bola rápida. Esponchado, Urrutia. Es el segundo out del sexto episodio. No lo tenía dentro de su experiencia. Palo grande para el bosque central. Atrás se mueve rápidamente el center fielder. Laureano llegando a la pista de seguridad. La captura. Fly fácil oficialmente en el partido. El puertorriqueño Martín Maldonado. Pegado al lanzamiento. Cuatro malas. Maldonado va a primera por transparencia. La cantidad de entradas que han tenido que agotar precisamente por el tema de la durabilidad. Cañonazo hacia el jardín izquierdo de Hit. Resultados en equipo de Liga Mayor, claro que sí. Se fue a buscar el picheo. Strike tirándole. La perdió ahí el catcher. Y aquí va a anotar en carrera desde la tercera base Martín Maldonado. Picheo con un brazo fuerte y vivo. Abanicó aquí. Se va por la vía del ponche. Núñez. La pelota es muerta porque le pegó luego. El picheo. El lanzamiento. El machucón por primera. La manejó Yamaico. El disparo va a segunda. De vuelta a primera. Doble matanza por la vía. 3-6-3. Terminó la entrega. El traigo Hernández. El batazo en zona foul. Sala buscarlo Yamaico. Parece que tiene espacio frente al dogout de los gigantes. Hace la atrapada. Y además viniendo un bateador. Palo grande hacia el bosque derecho. No, me engañó aquí el señor Urrutia. Vino hacia adelante el jardinero y se produce el out. Los francos. Territorio del jardín central. A su izquierda va Laureano. Hace la atrapada y terminó la entrada. De 3.88 en 57 entradas y dos tercios. El batazo profundo hacia el bosque derecho. Right center field. La pelota choca ya contra la pared. Viene el disparo al cuadro. Ancla en segunda. Eric González con su primer hit de la noche. País. Está la jugada de Donald. El disparo a primera quieto. Batazo incómodo. Lento. Bueno, Robo impune otra vez aquí. Herméticamente cerrado de los gigantes. Batazo hacia el jardín izquierdo. Profundo. Atrás se mueve rápidamente el center fielder. También va al jardinero central. Por la izquierda la fieldera Diego Hernández. Hace la atrapada. El disparo viene al cuadro. Anota desde la tercera base Eric González. El lanzamiento aquí viene. De piconazo. La pelota se va hacia atrás. No la puede retener John Núñez. Y va a anotar desde la tercera base. El corredor Jonathan Guzmán. Un grado más de actitud. Arrancó el corredor. Línea. Entre right center field. La bola pica buena. Se extiende. Va contra la pared. Va a anotar fácil. Desde la primera base Stuart Berroa. El disparo viene al cuadro. Aquí hay doble para Jim Segura. Línea hacia el jardín central. La pelota pica buena. Mandaron hacia el home plate a Segura. Viene el disparo al plato. Viene el corredor. Y se desliza quieto en el plato Jim Segura. Esta carrera. Viene más muy lejos de tener una buena temporada también en México. Al primer lanzamiento. Batazo entre la primera y segunda de Gita. Hacia el bosque derecho. Se envasó Laureano. Le tira y falla. Es ponchado aquí Oliver Dunn. Se produce el primer out de este noveno episodio. Arrancó el corredor. Pero no importa. Dice el árbitro que pasó el bate. Se va por la vía del ponche. Carlos Peguero. Se va ponchado. Terminó la entrada. Y termina el partido. Victoria para los leones del escogido. Por vía de la blanqueada. Seis carreras por cero. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!